bueno pues y gracias a nuestro amigo george logramos encontrar esas cajitas en una tienda acá en california que se llama dollar tree no es para hacer de propaganda pero así se llama la tienda y esas son las cajitas quedó bien tu anex ahí están los 308 ya se los ya los vieron ustedes uno por uno como lo coloque así que espero que les haya gustado el vídeo denle like por favor suscríbanse y si son amantes de ferraris no dejen ni un solo vídeo sin ver así que nos vemos en el próximo vídeo bye bye george gracias por la recomendación buenísima onda y ¡Gracias! 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 Y bueno coleccionistas así es como queda esta repisa Una, la verdad, una de las mejores cajitas que he visto por un precio muy, muy barato Así que es una muy buena opción Se los dejo acá, recomendadísimas ¡Suscríbanse!